Un saludo para los estudiantes, profesores y familias de escuelas pedagógicas. En el día de hoy vamos a continuar con ustedes precisando los aspectos relacionados con el ejercicio de combinación de estudios en este caso de la primera infancia. Ustedes ya conocen las variantes a las que se pueden presentar y en este caso hoy vamos a estarnos refiriendo a la fundamentación metodológica de una actividad. Pero antes de adentrarnos dentro del contenido, quisiéramos realizar algunas precisiones con los profesores y estudiantes de tercer y cuarto año. En el caso de cuarto año, además de asumir lo que está establecido en el documento para la combinación de estudios que aparece en el volumen 3 de las indicaciones metodológicas para la organización y la dirección del trabajo en las escuelas pedagógicas, también debemos recomendarles que consulten la guía del manual de campo del tercer perfeccionamiento en la primera infancia a partir de que ya en estas instituciones está este documento por lo que se están evaluando las actividades del proceso educativo por esa guía. No obstante, también recomendarles que utilicen los indicadores que miden calidad a partir de que esos indicadores unidos con la guía que hoy se está aplicando nos pueden ejemplificar o nos dan cómo proceder en cada tipo de actividad que se trabaja en el proceso educativo de la primera infancia. También quería decirle a los estudiantes de tercer año que a partir de la modelación que vamos a hacer aquí de esta fundamentación metodológica que está asociada con la combinación de estudios que es para cuarto año, también ustedes pudieran utilizarla para preparar la fundamentación de la actividad programada que tienen que realizar como evaluación final. Y vamos entonces a referirnos en este caso a la biografía muy brevemente que utilizamos para hacer esta fundamentación. En este caso, a partir de la selección que hicimos del tipo de actividad que vamos a presentar, que es una actividad programada, y el contenido que vamos a presentar, bueno, utilizamos el libro Selección de Temas de Nociones Elementales de la Matemática y también el mundo de las cantidades en las edades preescolares, así como los programas del primer a cuarto ciclo que están vigentes en la edad de la primera infancia. Muy importante es, que ya lo habíamos visto en el encuentro anterior, que ustedes tengan de frente el fin de la primera infancia, unido con el fin del perfil del egresado para el cual ustedes se están formando, deben de tener también en cuenta cuál es el fin del objeto social al que ustedes van a ir cuando se gradúen. Los principios educativos de la primera infancia y, unido a esto, los requerimientos para un proceso educativo de calidad. Sin perder de vista, el enfoque lúdico se mantiene como un requerimiento esencial a partir de que todas las actividades del proceso educativo en la primera infancia están marcadas por este enfoque lúdico. Quisiéramos socializar con ustedes una frase que encontramos a partir del estudio que hicimos para poder preparar esta fundamentación. De la compañera Vilma Spinn, cuando se refería a nosotros, nos interesa en matemática que las futuras educadoras tengan los conceptos muy claros. Y yo quise traer esa frase aquí, bueno, asociado con el contenido que estamos trabajando, porque es asociado con las nociones elementales de matemática. Pero, para que ustedes vean que el pensamiento pedagógico de Vilma nos hace reflexionar que nadie puede hablar de lo que no sabe. Por tanto, el hecho de que yo conozca el contenido específico del que yo voy a tratar me da más seguridad, me da más coherencia, me da más lógica en las ideas que yo quiero expresar acerca del determinado contenido. Por tanto, le estamos sugeriendo que profundicen, que estudien para que se puedan preparar bien y a la hora de expresar sus ideas escritas, en este caso a partir de la situación por la que estamos hoy atravesando, lo hagan lo más lógico posible, lo más coherente posible, con riqueza en el contenido, con el lenguaje técnico que tienen que utilizar en cada una de las áreas de desarrollo. Y por eso fue que yo consideré traer esa frase aquí para compartirla con ustedes. Y bueno, ya vamos entonces a ver lo que contiene una fundamentación metodológica de una actividad programada en la primera infancia. Tenemos que partir, bueno, de ubicar el año de vida en que yo voy a fundamentar esa actividad, en este caso quinto año de vida, el área de desarrollo, nociones elementales de matemática, por la etapa del curso y la dosificación de los contenidos que corresponde. Entonces, ese contenido de nociones elementales de la matemática está referido a la descomposición de conjuntos, que es un tipo de actividad que a partir de la complejidad que tiene el contenido, pudiéramos decir que es una actividad de presentación. Y muy importante es la ubicación en el programa y los antecedentes que tiene el contenido de descomposición de conjuntos. Es un contenido que a partir de toda la experiencia acumulada por los niños acerca de las acciones perceptuales, o sea, las acciones del conocimiento del mundo de los objetos relacionados con la forma, con los tamaños, con los colores, ellos pueden entonces establecer relaciones entre ellos y interactuar con ellos. También el conocimiento que poseen del mundo natural y social en que se desarrollan, donde determinan cualidades, características, semejanzas, diferencias, y todos estos constituyen antecedentes para el trabajo con la descomposición de conjuntos. Hay un elemento fundamental que es la formación de conjuntos y el reconocimiento que preparan al niño para el resto de las operaciones con conjuntos que se trabajan en estas edades. Y un contenido muy identitario con la descomposición de conjuntos, que es lo que vamos a trabajar hoy, está relacionado con la relación parte todo en los objetos y sus representaciones. El hecho de que el niño haya trabajado este contenido, que ustedes saben, que no tiene necesariamente que ser una actividad programada para trabajarse, que puede trabajarse en las diferentes formas organizativas del proceso educativo y que comprenda las cuatro reglas que contempla esta relación parte todo, es muy importante para entonces tener éxitos en la tarea que el niño va a resolver de descomponer conjuntos. Bueno, entonces aquí estamos recordándoles a ustedes cuáles son los componentes del proceso, por lo que vamos a ir transitando esta fundamentación relacionada con el contenido de la descomposición de conjuntos. Estamos refiriéndonos a los objetivos, a los métodos, a los procedimientos, a los medios de enseñanza y en este caso a las acciones de la actividad y la evaluación. El objetivo que yo propuse para esta actividad es descomponer conjuntos entre subconjuntos y conjuntos. ¿Por qué este objetivo? Y es donde nosotros tenemos que fundamentar por qué yo seleccioné este objetivo. En eso consiste la fundamentación. Es la explicación de todos los componentes del proceso, por qué ese y no otro. Y entonces en eso es donde nosotros tenemos que estar seguros, seguros, donde nosotros tenemos que estar claros y precisos de lo que vamos a fundamentar. Por tanto, entendemos entonces que para poder hacer una fundamentación del contenido que estoy proponiendo, tengo que partir del concepto, que es descomposición de conjuntos. Bueno, entonces entendemos por descomposición de conjuntos, la acción mediante la cual se forman sus conjuntos disjuntos con todos los elementos de un conjunto dado a partir de criterios. Y también hice selección de ese objetivo porque responde a que los niños ya han trabajado la formación y el reconocimiento de conjuntos que son básicos para todo el trabajo con conjuntos que se realiza en estas edades. También los niños son capaces de accionar con los objetos, observar e identificar bien las características que poseen, los que le permiten una adecuada selección para realizar las diferentes tareas que se le van a proponer. Otro aspecto por lo que seleccionamos este contenido y fíjense bien cuántos elementos para argumentar, por tanto, tienen que estudiar para que los tengan en el área en cuestión. Si es que van a narrar un cuento, entonces busco la metodología de la narración del cuento y entonces explico por qué ese objetivo, pero dando argumentos. Tienen más desarrollo de su pensamiento, puesto que comprenden que los objetos tienen varias características y que de estas a veces una es la más importante y otras veces puede ser otra. También seleccioné este objetivo porque han alcanzado mayor desarrollo de su vocabulario y expresión oral, porque utilizan palabras generalizadoras, además de desarrollar la habilidad de escuchar. Otro elemento por lo que seleccioné este objetivo está porque han podido desarrollar operaciones mentales de análisis, de síntesis, de generalización y abstracción, por lo que deben estar más preparados para realizar observaciones más detalladas de los objetos y percibir diferencias más sutiles. Como ya han trabajado este contenido al descomponer en dos subconjuntos disjuntos, entonces podrán establecer relaciones entre las características de los objetos del conjunto inicial y clasificarlos. Hasta aquí la fundamentación del objetivo. Vamos entonces a ver el método. Y entonces el método que se utiliza en este tipo de contenido es el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Vamos a dar los fundamentos. ¿Por qué? Porque el ejercicio permite la repetición reiterada por parte del niño de acciones mentales y prácticas donde aplican los conocimientos, desarrollan habilidades, hábitos y capacidades cognoscitivas, amplían diferentes modos de la actividad intelectual y potencian la independencia y la participación activa de ellos. Otro aspecto, porque ustedes saben que el método se hace acompañar por los procedimientos. Recuerden la relación que les explicamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, que unas veces los métodos constituyen un procedimiento y otras veces de procedimiento pasan a ser métodos. Y entonces en este caso, este método del ejercicio se hace acompañar por los procedimientos de la observación. ¿Por qué? Porque a partir de ella los niños reconocen las propiedades y las cualidades de los sujetos y las relaciones de estos con respecto a otros. La comparación muy importante, porque bajo los criterios que le da el adulto o la educadora, es que el niño se orienta para comparar los elementos que tienen en el conjunto inicial, clasificarlo y seleccionarlo. La conversación dentro de los métodos orales, las preguntas, amplían las posibilidades de conocimientos del mundo, elevan su nivel de generalización y sistematizan lo ya aprendido. Vamos para otro componente, que es los medios de enseñanza. Los medios de enseñanza, ustedes como educadoras deben de saber que la selección de los medios parten desde la planificación de la actividad. Por tanto, tienen que tener en cuenta para la selección de esos medios, los objetivos que ustedes se programan, los contenidos con los que van a trabajar. Se analiza también la cantidad de medios que van a utilizar para que sean los necesarios y no hayan excesos de materiales en la actividad. Y las potencialidades que dichos materiales y medios, según la edad de los niños, le puede proyectar. Recuerden que aquí, en la descomposición de conjuntos, los niveles de complejidad se dan en el conjunto inicial. Por tanto, hay que tener en cuenta qué materiales yo voy a poner para entonces, a partir de las características del grupo, a partir del diagnóstico que yo tengo de mis niños, de su nivel de desarrollo, concebir los materiales que le voy a ubicar a cada uno. Eso es un elemento muy importante que ustedes deben tener de cuenta. También deben de prever la forma adecuada de su utilización en correspondencia con las acciones que los niños realizan. Vamos a ver entonces cuáles fueron los medios de enseñanza que yo seleccioné para este contenido. Bueno, representaciones de figuras geométricas, círculos, cuadrados y triángulos, de colores rojo, amarillo y azul. En este caso, puse contrastantes porque, como es la primera actividad de descomposición de conjuntos entre subconjuntos, el hecho de poner los colores contrastantes le da un menor grado de dificultad al niño para resolver la tarea. Puede ya, entonces, que en las demás actividades asociadas con este contenido, se le complejicen esos medios de enseñanza y ya no tengan que ser tan contrastantes ni en la forma, ni en el color, ni en el tamaño. Todo eso responde a las características del grupo con el que yo voy a trabajar. Un elemento muy importante para trabajar esto, y que también constituye un medio, son los puntos de referencia. Porque es donde el niño va a realizar la distribución de los elementos que tienen en el conjunto inicial para formar los subconjuntos disjuntos. Por tanto, si estamos hablando de la formación en tres subconjuntos, ¿cuántos puntos de referencia tienen que existir, educadoras? Tres puntos de referencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, adentrándonos ya en lo que es la actividad, las acciones de la actividad, vamos a partir, entonces, de la motivación, ¿no es verdad? Es ahí donde parte la actividad, las funciones didácticas dentro de la actividad. Y cómo se logra esa motivación, cómo se logra la alegría de los niños y su deseo de realizar la actividad. Recuerden que ahí tienen que poner en juego ustedes su creatividad. Y entonces, cuando las actividades resultan atractivas y se corresponden con sus intereses, la actividad para ellos les resulta motivada. Cuando se utilizan procedimientos lúdicos, recuerden lo que siempre estamos recalcando, que el procedimiento lúdico es el procedimiento por excelencia que se utiliza en este nivel de enseñanza y que está presente en todas las formas organizativas del proceso educativo. Cuando los niños tienen posibilidad de interrelacionarse con otros niños, ahí vemos también que la actividad resulta motivante. Cuando los adultos, al comunicarse con ellos, expresan agrado en su rostro, en su tono de voz, en sus movimientos, porque antes de comenzar la actividad, recuerden que hay que crear las condiciones. Cómo ubico las mensas, dónde van a estar ubicados los niños, cómo voy a colocar los materiales, ¿no? Porque todo eso forma parte del acondicionamiento para el niño realizar la actividad. Recuerden entonces también lo que fuimos trabajando en las fases de orientación, ejecución y control, y vemos ahí que les ponemos esos signos de interrogación, porque a partir del contenido que nosotros les estamos presentando, que es la descomposición de conjunto entre subconjunto, entonces ustedes pudieran sugerir, bueno, cuáles serán los puntos de referencia que se pueden utilizar, ya, bueno, cuál puede ser la motivación que yo puedo utilizar en esa actividad para que los niños se mantengan atentos durante el transcurso de ella. Recuerden que la motivación tiene que ser impactantes, con elementos de fantasía, imaginación que introduzcan niños en lo que queremos. Dinámica, pues no debe durar mucho tiempo solo con la situación pedagógica que le vamos a establecer, que tiene que ser mantenida porque constituye el hilo conductor de toda la actividad. Y bueno, la orientación es decirle a los niños lo que van a hacer y cómo hacerlo. Y en este caso, un ejemplo, la muñeca vino a visitarnos y trajo adornos, ¿para qué serán? No, no les estoy explicando ahí en qué consisten los adornos, fíjense. Recuerden que la orientación es el momento previo a la ejecución de la actividad, donde tiene lugar la motivación inicial. Eso es lo que ustedes tienen que fundamentar, lo que ustedes tienen que fundamentar en la clase que van a presentar. Que implica lograr una buena disposición para realizarla, así como escuchar las sugerencias de los niños y tenerlos en cuenta. Además, esta orientación propicia la comprensión por cada niño del qué, cómo, con qué van a hacer, con quién y dónde. Vamos a ver entonces, dentro de la orientación hacia el objetivo, la orientación que le da la educadora. Vamos a adornar los manteles con figuras que trajo la muñeca. Entonces, es ahí donde se comienza a desarrollar los pasos de acción de la descomposición de conjuntos. Recuerden lo que les dije ahorita. Si es una narración de cuentos, ¿cuál es la metodología de la narración? Si es un relato, ¿cuál es la metodología de hacer un relato? Entonces, son elementos metodológicos que yo tengo que conocer desde el punto de vista que conozco el contenido, para entonces poderlo fundamentar objetivamente y con claridad. Vamos a ver cada paso. Bueno, el primer paso es el reconocimiento del conjunto inicial. La muñeca nos trajo figuras para adornar los manteles del salón. ¿Qué figuras son? Entonces, ahí donde debe fundamentar, por ejemplo, que aquí el niño, ustedes tienen que fundamentar, que el niño reconoce que son figuras geométricas, se enfatiza en la característica común que tienen eso, que son figuras geométricas y no otras, que no se determinan las cualidades específicas de cada figura. En este caso, las figuras geométricas tienen varias formas para descomponer, por su forma, por su tamaño y por su color. El segundo paso es criterio para la descomposición. Aquí ustedes tienen que fundamentar, por ejemplo, que al niño se le da la orientación precisa de la relación de igualdad de color, de forma y de tamaño que tienen esas figuras y con las que tiene que establecer la descomposición desde el conjunto inicial. Se le explica, además, qué se espera que ellos hagan para realizar la tarea y para que comprendan el significado de las palabras orientadoras que yo le doy, o sea, de los criterios que yo le doy para realizar la descomposición. Ejemplo, la muñeca trajo figuras y quiere que le ayuden a adornar los manteles. ¿Cómo creen ustedes que lo podamos hacer? ¿Cómo la podemos ayudar? Probemos primero, poniendo en el mantel las figuras que tienen igual color. ¿Ya? Ahora, seguimos con el tercer paso, que es la clasificación de todos los elementos del conjunto a partir del criterio dado, o sea, aquí es el momento, ustedes tienen que fundamentar, en el que el niño busca la vía de solución ante el ejercicio planteado. Ubiquen cada uno de los subconjuntos, las figuras que corresponden con el criterio que yo les doy y es el momento para propiciar la estimulación y la iniciativa y la acción independiente de los niños. Y el tercer paso, la clasificación de todos los elementos del conjunto a partir del criterio dado. Se promueve y se tienen en cuenta las sugerencias que hacen los niños, esto sin desviarnos del objetivo de la actividad. Y se colocará en cada uno de los manteles las figuras por ese criterio dado. Las tareas serían adornar el mantel con las figuras que tienen de igual forma y la otra sería van a colocar en el mantel las figuras que tienen igual tamaño. Recuerden que aquí, en este caso, para la descomposición de conjuntos, para el tamaño hay que crear una situación problémica, porque en este contenido solo se trabaja grande y pequeño y tienen tres puntos de referencia. Por tanto, hay que crear una situación problémica donde desaparezca uno de los puntos de referencia y se queden dos. Compañeras, yo les explico todo esto, porque esos son requerimientos metodológicos que tenemos que tener presente a la hora de exponer cada contenido en correspondencia con el área de desarrollo que ustedes seleccionen. El cuarto paso, reconocimiento y denominación de los subconjuntos ya formados y su relación con el conjunto inicial. ¿Qué van a fundamentar ustedes ahí? Que a través del sistema de preguntas se le propice a niños que reconozcan y denominen los subconjuntos formados y las relaciones con el conjunto inicial. O sea, ¿qué hizo y cómo lo hizo? Se comprueba el cumplimiento del objetivo planificado. ¿Qué trajo la muñeca? ¿Cómo la ayudaron? ¿Qué figuras colocaste en el mantel? ¿Qué colores tienen las figuras? ¿Qué tamaño tienen las figuras? ¿Qué forma tienen las figuras? Ahí se da el control y la evaluación. Entonces, atendiendo a las diferencias individuales, que es otro de los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, fundamentar que durante toda la actividad se le prestará atención al desempeño de los niños y se estimulará a que realicen las acciones según el criterio que ustedes les planteen. Es el momento de reforzarles de manera positiva si van trabajando bien, así como la reorientación en los casos que sean necesarios. Es el momento de aplicar los niveles de ayuda en correspondencia con las necesidades de los niños para los cuales ustedes tienen que dominarlos. Y la evaluación. Fundamental, que la evaluación del desarrollo infantil es individual. Eso es válido para todas las áreas de desarrollo y para todos los momentos del proceso educativo. Es su carácter es cualitativo y sistemático, por lo que el niño que no pudo cumplir los objetivos en la actividad programada puede hacerlo en otra forma organizativa del proceso, o bien pudiera hacer una orientación que yo le puedo dar a la familia y pueden desde las condiciones del hogar ayudarme a que el niño comprenda la tarea o el ejercicio que le acabamos de plantear. Y también pueden ahí, a partir del contenido que estoy estableciendo, el nivel de independencia, los resultados de la acción práctica que realizaron, si lo logra con la ayuda del adulto o con la ayuda de otro niño más capaz, si participó activamente, se evalúa su desarrollo en la expresión oral, si sus respuestas a las preguntas son espontáneas, si responde lo que hizo y cómo lo hizo, si utiliza palabras generalizadoras, si establece relaciones en aplicar los conocimientos que tiene, los patrones sensoriales y su nivel de atención durante toda la actividad. Esos son elementos que nos pueden dar a nosotros para fundamentar la evaluación. Queríamos, antes de terminar con ustedes, recordarles que en el caso que el estudiante, a partir de que se hizo la práctica en un centro donde se estableció el experimento y quiere hacer la fundamentación desde una dimensión de desarrollo, tiene que estar muy bien preparada. Y les recomendamos que si no transitó por segundo año, no transitó por tercer año, no es recomendable que se presente ante la defensa de una dimensión de educación y desarrollo. Son decisiones que tienen que tomar los profesores que atienden la práctica de ese estudiante y que tienen que tomar su tutor que la atienden directamente. Consideramos que a partir de estas precisiones, hayan quedado ustedes aclaradas en cuanto a lo que resulta la fundamentación metodológica de la primera infancia y por favor, la familia, desde las condiciones del hogar, pueden ayudar a sus hijos en la elaboración de ese ejercicio, manteniéndolos siempre en casa. Muchas gracias. Yo soy tu lapicito, me tienes que cuidar, me hicieron veracito, maderita y metal, y tengo la cabeza de goma de borrar. ¡Suscríbete! 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 Conmigo harás dibujos y puedas escribir, no, no aprietes mi pulpa que me puede partir, no me claves la vida interior, no te da que mi bonita, porque no hice un lápiz, mordido y con marquitas, porque no hice un lápiz, mordido y con marquitas, no te da que mi pulpa que me le doy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!